Si quieres tener emociones saludables, pureza sexual y libertad de adicciones, sé parte de nuestros grupos de libertad. En esta temporada de pandemia, los grupos de libertad siguen funcionando en modalidad virtual. Y seguimos escuchando testimonios de personas que están siendo libres por Jesús, en sus emociones, libres de sus vicios y libres de sus heridas. Pues la palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido privados de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que enseñamos en los grupos de libertad, a conocer el amor y el perdón del Señor. No se trata de quién hizo qué, sino de poder encontrar la misericordia de Dios. Y nosotros lo que hacemos es proveer un lugar seguro y que pueda hablar con personas que hemos pasado por los mismos procesos, las mismas circunstancias, pero simplemente hemos conocido el perdón y el amor del Señor. Así que los esperamos. No lo dudes más, conéctate con nosotros y sé libre por Jesús y para Jesús. Conéctate con nosotros a una reunión informativa en zoom.us Grupos de Libertad Libres por Jesús y para Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!